A esta hora la policía continúa investigando un asesinato ocurrido en el barrio Amelia en Guaynabo. Según las autoridades, la víctima es Carmelo de León Vázquez, de 20 años, y preliminarmente la policía informó que el hombre estaba en su casa cuando desconocidos lo llamaron. Al salir de la propiedad, el joven fue baleado desde un vehículo. La policía pide la cooperación de la comunidad para esclarecer este crimen, así que si usted tiene información, puede llamar de manera confidencial al 787-343-2020. Y hablando de asesinatos, la policía reportó otra muerte violenta en el barrio San José de Toabaja. Se trata de un hombre de 48 años, identificado como Víctor Manuel Prado Charríes, como ya indiqué, de 48 años. Según detallaron las autoridades, el hombre recibió varios impactos de balas, sin embargo, aún no han dado con los responsables de este crimen y el caso continúa bajo investigación de la Unidad de Homicidios de Vega Baja.